Solo yo sé que pasé Alimentero estudié Alimente a tu gang Con cada barra que grabé Puse hielo on my neck Estoy saliendo en la TV Hasta tu vieja me ve Y ahora me voy del estudio y del estadio Mami me voy a morir legendario Sé que mi team tiene lo necesario Por dentro llevo la sangre de un guardia Partimos todos los días, todos los horarios Los doce meses del calendario Mis temas suenan por yo por el barrio Digan a tu o que bajará varios Imitan trucos, nosotros inventamos Por esa leva más lo lamentamos Siempre en puntuales, no nos retrasamos Si es que se atrasan, no los esperamos Esto no está escrito, es todo improvisado Este verso nunca lo practicamos Sin esfuerzo solo se lo grabamos Sin esfuerzo solo se lo contamos Nos ocupamos, no nos preocupamos Así es como lejos llegamos Si lo empezamos vamos hasta el final Y hasta a veces ni lo intentamos Cuando este mano sale emborranchada Lo manifestamos de la nada En mi arte solo busco ocupar La sociedad no se ha encerrado Ahora más de uno soy el respetente Hasta me lo dicen de frente Si te sirve me es indiferente Basta que le sirva a mi gente Mis límites fin a mitad Buscando originalidad Son miraron siendo iguales Todos quieren ser respetentes Y ahora me voy del estudio y del estadio Mami me voy a morir legendario Sé que mi team tiene lo necesario Por dentro llevo la sangre de un warrior Partimos todos los días, todo horario Los doce meses del calendario Mis temas suenan fuertes por el barrio Mi gana tuvo que va a caravarios Cuentan mi historia los guachos del barrio Dicen que duque es como el abecedario Modo diablo, modo legendario Mami soy curry y mi equipo en los warriors Yo soy el 7 de Nini DiCaprio Jugando mundiales, salimos del valle Soy automático, no tengo cambio Frío, diviano, calor de verano Fiquete en francés, me creo en Montana Me creo en Montana Niño lombado en la sangre italiana Dicen que mi flow patece de Atlanta Un chico latino pero igual le encanta Con mami mezcla el link con la Fanta Como gas, semi-nafta I'm so fly, tengo flashback Dolce de la Oxy, codona, boy zombie Vuelo como un ovni Mamba mentality like Kobe Por la city voy muy lowkey Yo soy el beat, fuck el Kobe No me dejen el beat que lo rompo Y ahora me voy del estudio al estadio Mami me voy a morir legendario Sonando en la calle, sonando en la radio Mi cara en carteles, revistas y diario Quiero que me entierren en un escenario Me tiene bendito mamá y su rosario Alineando planeta como el calendario Collarse mi dedo, tengo un planetario Y ahora me voy del estudio al estadio Mami me voy a morir legendario Sé que mi team tiene lo necesario Perdón que llevo la sangre de un guardia Partimos todo el día, todo el horario Los doce meses de el calendario Mi tema suena fuerte por el barrio Migan a tu que vas a la hora Y ahora me voy del estudio al estadio Mami me voy a morir legendario Sé que mi team tiene lo necesario Perdón que llevo la sangre de un guardia Partimos todo el día, todo el horario Los doce meses de el calendario Mi tema suena fuerte por el barrio Digan a tu que vas a robar Por eso soy antisocial En contra de la autoridad Disponiéndome arriba me van a obligar A ver que le gira un tránsito a mirar Y si te voy me desarrolla para ganar mis charnets Oro y plata con piedrones Tanto en ti no te goteo No entiendo por qué tengo los clones Resolando mi reza no un pacuco y la blu Que el cabrero fue rabioso que dejé la cruz Sin mi cama ni me fui No se va ganando la droga No quiero filmar y yo subo con mi crew Tengo tantos temas que los hago por escucharme Y la verdad me ha gustado eso de ustedes Ya no sé si, se hace como tres años Y no sé si, se hace tiempo a casarnos Yo me enamoro de esto es un pedo Y me va cuando me va en el daylight En el estudio, estoy ok No quiero filmar, receptionar No lo pienso, receptionar Y ahora me voy a ir el estudio al estadio Mami me voy a morir legendario Sonando en la calle, sonando en la radio Mi cara en carteles repite así diario Quiero que me entierren en un escenario Me tiene bendito mamá y su rosario Alineando el planeta como el calendario Collarse en mi dedo tengo un planetario Y ahora me voy del estudio al estadio Mami me voy a morir legendario Sé que me entierren en un escenario Por dentro llevo la sangre de un guardia Partimos todos los días, todo horario Los doce meses de el calendario Mi tema suena fuerte por el barrio Mi gana tuvo que bajar a varios Y ahora me voy del estudio al estadio Mami me voy a morir legendario Sé que me entierren lo necesario Por dentro llevo la sangre de un guardia Partimos todos los días, todo horario Los doce meses de el calendario Mi tema suena fuerte por el barrio Mi gana tuvo que bajar a varios Gracias.